Hola, vamos a hacer un ataque amistoso, una batalla amistosa, un altea nivel 258, muy fuerte No he pasado de 4 estrellas La desventaja es que no tengo fuerza del gladiador ni blistrick Y eso hace que no tenga poder de ataque Entonces vamos a hacerlo por este lado No, que demora, Dios mío Este es un video que hice hace un tiempo Que fui a una alianza a atacar esta aldea Una aldea muy fuerte, con Saladino investigado al máximo Salían defensores de todos lados, era una cosa espantosa Lo publico hasta ahora porque estaba pidiendo autorización al dueño de la aldea por si él quería hacerlo Lo comenté ayer en el directo y bueno, hoy tengo la autorización y entonces la estoy mostrando Ataqué como 5 veces, esta creo que fue la quinta vez que ataqué esta aldea El problema cuál fue, el problema era que no tenía la fuerza del gladiador ni el blistrick Al no tenerlos el centro se me vuelve muy pesado Porque usted con el blistrick lo que hace es neutralizar la salida de tanto defensor al menos un 50% Y con la fuerza del gladiador lo que hace es darle poder a las tropas para que avancen Esta es una técnica que descubrí precisamente con esta aldea Y es la de no lanzar los señuelos justo delante de las tropas Sino más bien como hacer una cortina o un abanico para que las tropas lleguen al centro sin problemas Y este es otro sistema que provee en esta aldea Que es congelar, esperemos que termine de hablar Congelar el castillo y lanzar el aerotransporte justo allí Es decir, atacar esta aldea 4 veces Ya en la quinta me dio la oportunidad de ser mejor De ver mis debilidades frente a esta aldea Es muy difícil la aldea, la verdad es compleja La aldea me tomó 3 minutos 30 para destruir Necesitamos que destruyan esas pocas torres que hay ahí Y para poder usar el aerotransporte Por acá Sin que sucumban Listo Y vamos con lo último que es este sector de allí Voy a dejar que mis tropas hagan su destrucción Aquí Y alcanzo a tirar otro Por el otro sector Destruyan eso rápido Y alcanzo a destruir este acá Perfecto Perfecto Espero que lo destruyan Destruyan eso El tiempo fue apenas Ya se van a dar cuenta Y estos que destruyen aquí En un segundo Faltando un segundo la pude derrotar Perfecto 100% con 3 minutos 30 Algo increíble La verdad Una aldea durísima Si nuestro amigo David permite Poner el video Lo hago Pero de todos modos es increíble La verdad Eso merece una captura Bueno Aquí ya termina Vamos a A poner El juego Quiero que vean Un ataque que acabo de hacer Venga miramos si está grabando Un amigo de una alianza amiga Emilio El cual también sube videos Unos videos muy buenos Es un gran atacante Me habló por whatsapp Me pidió que si podía venir A probar una aldea Me dijo que si la quería Mostrar por youtube Pues lo podía hacer Y entonces Vamos a hacerlo Aquí está Bueno Albert también la atacó Se tardó 3 minutos 17 Voy a mostrarles Mi ataque Esto era lo que queríamos Ayer con las Con el directo De las batallas amistosas Desafortunadamente Pues no se pudo ¿Qué tenemos? Aquí tenemos una Civilización de China En edad atómica Nivel 210 Unos muros Espectaculares Creo que yo fui El que me tardé más Con los muros Ya lo voy a terminar Pero me tardé demasiado Casi todos mis Mis compañeros Lo hicieron Y aquí tenemos La muestra Excelente Aldea Un excelente nivel La vi así rápido Y me dije No tengo que atacarla Por la esquina Y dejar que las tropas Avancen Porque Primero voy con Tropa farming Y segundo Está muy Muy fuerte de muros Entonces no me puedo Poner a dar órdenes O a O a tontear Aquí lancé Lo mismo El aerotransporte Al castillo Y si veo Que no lo alcanzan A destruir Porque recibe Fuego de muchas Defensas Sobre todo De tres morteros Aunque están Bajos los morteros Pero si se alcanzó No sé si alcanzan A ver Si se alcanzó A vulnerar Un 88% Y tocó ponerle El Tocó ponerle El El sabotaje Ya después Es maniobrar Con el aerotransporte El aerotransporte Es una tropa Si no la mejor Una de las mejores ¿Por qué? Porque el aerotransporte Te permite Llegar a sitios Donde las tropas Aún no han llegado Y distraer A las mismas Entonces Hay que saberlo usar A veces Llevar cinco Casas Cuando tienes Amelia Da un plus Espectacular Pero de todos modos El aerotransporte Es Cada veintialgo De segundos Desplegar Tres Tres paracaidistas Que son como Minitanques Y te van Haciendo porcentaje Te van sumando Porcentaje Y a mí me parece Una tropa genial Sobre todo Para farmear Es imprescindible Y pues Para guerra Aquí se puede ver Esta no es una aldea fácil Es una aldea compleja Y se hace ver fácil Pero no es Que lo sea Pero bueno Entonces Ahí les estoy enseñando Lo que hace El aerotransporte Yo lo tengo En pesado MK1 Creo Está subiendo La verdad No me fijo Solo sé que Faltando dos días Me pongo a reunir El petróleo Necesario para los dos Porque están Mejorando los dos El cazabombardero Y el Aerotransporte pesado En este momento Estoy reuniendo El petróleo Para Poner la fábrica Quiero probar Los helicópteros En Quiero probar Los helicópteros En En Farming Quiero salir De esa duda De ver si sirven O no sirven Y analizar Los pormenores De esta tropa Obviamente Como ustedes saben No tengo coronas Me toca hacerlo A lo despacio Bueno También quiero enseñarles Algo que vaticiné Cuando salieron Los helicópteros Y que ahora Se ve reflejado Que es Así tenga Centrado El petróleo Creo que el helicóptero Es una buena Una buena opción Pero Vamos a volver A lo mismo De las brujas ¿Por qué? Porque resulta Que el rango Del helicóptero Es alto El helicóptero Recibe daño De Torres Y de antiaéreas No me he fijado Si de torres Franco tirador Y también recibe Daño de defensores Porque lo vi En el ataque Que le hice a Steven Con la cuenta De Steven Entonces Lanzan El helicóptero Que llegue Al centro Y en la primera Salida Despliegan Las 3 o 4 motos Bueno 3 motos Porque solo son 10 10 espacios Y acabo De sufrir Ese ataque La verdad Le puedo hacer Muy sincero Ese ataque Me parece Demasiado Absurdo No lo he visto Solo intuyo Que así fue Como lo Lo preví Bueno Esta es una Atómica Nivel 167 Lanza El helicóptero Por la parte Que menos Tiene Defensas Le empieza A recibir Daño Y Alcanzó A desplegar Si vieron El Vamos a volverlo A ver Si vieron El Que lo atacaron Las baterías Y fue destruido Pero El rango Le alcanzó A dar Para alcanzar A desplegar Él estaba Preparado Para hacerlo Entonces Vamos a verlo De nuevo Y la verdad No sé No quiero ser Aave mal agüero Pero vamos a sufrir Demasiado Este ataque Demasiado Hay que saber Proteger el petróleo De todos modos Son ventajas Que tienen Los atacantes Y nosotros Tenemos que Hacerlo Valer Allí alcanzó A meterlos Pero obviamente Siempre Les aconsejo A todas Las personas Cuando pongan Sus morteros Entrados Acompañen Sus morteros De 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 Cañones Antitanques Por esta Razón Porque Un cañón Destruye Rápido Un paracaidista Aero Transporte Bueno Como pudieron ver No estoy en guerra Debido al directo La batalla Amistosa Parece que ya Están De nuevo Pero no quiero salir Porque me van a penalizar Y tampoco quiero Que los penalicen A ustedes Entonces Tenemos que buscar Una solución Ya sea Que Todos los que quieran Venir Busquen guerra Y Y cuando encuentren Guerra O cuando estén En guerra Poder hacer El directo Una hora Más o menos Media hora Y volver A nuestras alianzas Lo más rápido posible Pero solo Los que estén En guerra Porque si no Están en guerra Los van a penalizar Entonces No sé Vamos a ver Que me dicen Ustedes En los comentarios Recuerden Hacer también El comentario De Tropas De ataque Con una tropa Predeterminada La que ustedes Decidan Y bueno Amigos Qué más Les puedo decir Hay unas buenas Experiencias O No sé Cómo llamarlas Bueno Buenas experiencias En cuanto a la Actualización Hay una mejora En cuanto al rendimiento Del juego Lo he notado Va más fluido Esto debe ser La suma De tanta Tanta mejora De optimización Que han hecho En las últimas Actualizaciones Y me parece Que va genial El juego O sea El juego Ha mejorado Mucho Solo Hay dos errores El primero Ayer Que nos Dañaron El directo Y Las repeticiones En guerra Son muy necesarias Para Analizar Nuestra aldea No es lo mismo Yo atacar La aldea Como en este caso Emilio lo hizo Salió de su alianza Vino a esta A que yo atacara Su aldea Y definir puntos Débiles Que atacarla En guerra Con coaliciones Tanto defensivas Como ofensivas Y con La presión De no tener que fallar Tú cuando atacas En batallas Amistosas Vas en presión Fallaste Y todo el mundo Se ríe de ti Pero si Pero no es la presión Pero en guerra Hay mucha presión Entonces Las repeticiones Nos hacen Tener Una opción Real Del potencial De nuestra aldea O de nuestro ataque Poder Gestionar Mejor La alianza Saber Quienes son los que Verdaderamente Atacan bien Y dominan el ejército Y quienes son los que Sacan cinco estrellas De suerte A esos no se les puede Asignar alto Se les asigna Una aldea Similar O inferior Y los que atacan Con mucha decisión Esos van arriba Porque tienen argumentos Para atacar Entonces Eso es un llamado A nexon Hagan lo posible Por incluir Esas repeticiones De guerra Esas se han incluidas En Clash of Clans Hace muchos años Es decir Ellos ya tendrían Que tener Una base Directa Y no empezar Con betas Quitarlas Y bueno Probar Porque ya es Un formato probado Un formato que funciona Y eso lo debe Tener en cuenta BigQ Games Con su aliado Nexon Para el juego Dominations Esto es una demora Un letargo Tenaz Adicional a esto Cuando salí De la alianza Y volví No me dejaba entrar Hasta esta mañana Pude entrar También les escribí Les dije que Era inaudito Y que por eso El juego no era dinámico Que es ser dinámico Un juego Que tú puedas entrar Salir Si tú eres un youtuber De pocas dimensiones Como lo soy yo Tú quieres ir a una alianza Hacer un ataque Preparar Unas defensas Visitar Estrechar lazos Etcétera No se puede hacer Eso hace que el juego No sea dinámico Eso hace que el juego Se vuelva Tedioso Porque tú dices No, pero si salgo A saludar a tal alianza Entonces no puedo volver No puedo hacer guerras Y nuestra alianza Vive de las guerras Entonces son detalles Que deben ir mejorando Y se están tardando La verdad Bueno amigos Este ha sido el video De hoy Espero que les haya gustado Y hasta una nueva oportunidad Agradezco a Emilio Agradezco a David Por dejarme pasar los videos Y agradezco a este Tonto Vamos a ver si le podemos Hacer venganza No, no se puede Demostrarnos en vivo Cómo es que una persona Demuestra su incapacidad Para farmear petróleo Bueno amigos Este ha sido el video Y espero que les haya gustado Y hasta una nueva oportunidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!